Luego, un estallido creó infinidad de sistemas suspendidos con tiempo, espacio y materia. Ahora, veremos lo que nunca imaginamos, más allá de los límites de nuestra existencia, en un lugar llamado el Universo. ¿Tiene nuestro Sol una peligrosa némesis que acecha contra la vida en el planeta? ¿Es posible viajar a través del tiempo? Es una de las grandes preguntas. ¿Qué hay de la gemela malvada de la materia? La mente le busca explicación. ¿Cómo desapareció el agua en Marte? ¿Y qué sucedió antes del Big Bang? Este es el misterio más grande para la ciencia. Grandes preguntas y tecnología de punta. El Universo. Misterios. Inexplicados. Entre los misterios inexplicados del Universo, existe uno muy importante para quienes disfrutamos de la vida en el planeta Tierra. ¿Tienen los terrícolas una cita fija con la extinción que se repite cada 26 millones de años? Y si es así, ¿cuál es la causa de esta lluvia periódica de destrucción? Es una explosión enorme. Destruye todo lo que hay, a miles de kilómetros a la redonda. Primero se crea una onda explosiva y luego un tsunami. Además habrá altas temperaturas. Habrá incendios en todo el planeta. Y luego la oscuridad. Durante millones de años, gigantes objetos del espacio han colisionado contra la Tierra con resultados desastrosos. Uno de esos choques en la península de Yucatán, fue la causa aparente de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero esta no fue la primera extinción masiva. Y probablemente no será la última. Tampoco fue la extinción más grande que ha habido, pues esa fue la extinción del Pérmico Triásico. 95% de las especies marinas murieron y cerca del 80% de las especies terrestres. Es decir, ha habido extinciones drásticas. Algunos científicos creen que estos periodos de muerte y destrucción son regulares y precisos. Algunos paleontólogos descubrieron un patrón muy extraño. Descubrieron que esas grandes extinciones, que acabaron con los dinosaurios y otros animales, no sucedieron al azar. Por el contrario, parecían seguir un patrón estricto. Era muy extraño. Se extinguían cada 26 millones de años. Esto exigía una buena explicación. El astrofísico Richard Moller cree que la causa de estas destrucciones periódicas se relaciona con una tenue estrella enana roja que deambula por el sistema solar. Una estrella que apropiadamente llama Némesis. De acuerdo con su teoría, Némesis es una estrella compañera del Sol que no ha sido descubierta. Viaja entre uno y tres años luz desde el centro del sistema solar, siguiendo una órbita elíptica y alargada. Ya que cada 26 millones de años, Némesis alcanza su posición más cercana al Sol, su órbita atravesaría la nube de Oort, un conjunto de cerca de un billón de cometas que rodea nuestro sistema solar. Y en ese momento, el orden de nuestro sistema solar se torna caótico. Cuando eso sucede, Némesis se acerca a los cometas y perturba su órbita. De acuerdo con la teoría de Moller, la alteración gravitacional causada por esta pequeña e inofensiva estrella, provocaría que los cometas antes tranquilos se separaran de sus órbitas en la nube de Oort. Mil millones de cometas atraídos por la gravedad del Sol son lanzados a toda velocidad dentro del sistema solar. Unos cuantos inevitablemente chocan con la Tierra, lo que genera fuertes impactos y extinciones masivas. La afirmación de que nuestro Sol tiene a una compañera asesina, aún sin descubrir, es controversial. La mayoría de los científicos creen que el Sol es una estrella solitaria, sin estrellas compañeras. Pero en el Universo, la norma son las estrellas binarias o incluso triples, agrupadas debido a la gravedad. La mayoría de las estrellas en nuestra galaxia forman parte de sistemas binarios o triples. Y la idea de que el Sol pueda ser parte de un sistema binario no es descabellada desde ese punto de vista. Es una idea interesante en realidad. Aunque el Sol tuviera una compañera binaria, los astrónomos nunca han observado un sistema binario en el cual ambas estrellas estén tan alejadas como lo estarían, según Möller, el Sol y Némesis. Möller necesitaba una prueba de que Némesis era real. En 1997, comenzó una misión de la NASA que tenía el potencial de aclarar un poco el misterio. El proyecto de estudio del cielo en dos micrones o tumas usó telescopios gemelos infrarrojos para examinar el universo en busca de estrellas aún desconocidas. El Tumas se especializaba en objetos difíciles de encontrar en la galaxia. Y hasta ahora, ha tomado más de dos millones de imágenes. Sin Némesis existía, Tumas ha debido poder fotografiarla, pero el estudio no detectó nada similar a la estrella de la muerte que había descrito Möller. La hemos buscado. Hemos buscado esa estrella en todas partes, pero no hemos podido encontrarla. Pero a Möller no le sorprende que Tumas no haya encontrado a Némesis. A una distancia aproximada de un año luz, que es la distancia a la que estaría si siguiera una órbita de 26 millones de años, su movimiento sería muy sutil. Quizás esas exploraciones que buscan estrellas cercanas no la vieron. La otra posibilidad es que Némesis pudiera ser una enana marrón. Estas estrellas fallidas son mucho más pequeñas que las enanas rojas y con sus órbitas elípticas, las enanas marrones permanecen alejadas de la Tierra la mayor parte del tiempo y apartadas de la mirada atenta de los astrónomos. Si ese es el caso, Némesis pudo habersele escabullido al radar Tumas. Richard Möller promete continuar con la búsqueda y planea realizar otro estudio más detallado. Él cree que encontrar a Némesis será solo cuestión de tiempo. Hay muchas estrellas en el espacio, hay millones de ellas, pero cuando encuentras una aguja en un pajar, piensas, no es parte del pajar, es una aguja. Lo mismo pasará cuando encontremos a Némesis, mediremos su órbita y probaremos qué es Némesis. Némesis Némesis